y que anotapoyos de youtube estamos en el capítulo 10 de pikmin 3 para la wii u aquí shobit de nuevo y bueno nos quedamos en esta partecita los días se me va muy rápido y bueno se preguntaba por mi voz si sigo enfermo ya un poco mejor llevo un día de enfermedad entonces vamos a echarle al día 11 capítulo 10 si recuerdan no me eché dos dos días pero bueno vamos a continuar con esta bonita serie y vamos a revisar la capturadora ok va bien apareció el día máximo gracias juego gracias por decirme antes oh por fin mi para que serán esos simbolitos no los había checado bueno vamos a sacar a la fuerte chambeadora ah ya me acorde mis pogues roquitas ya no tengo ni amarillos todo por qué porque a alguien se le ocurrió detonar una bomba cerca de toda la bola oh 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 no bueno vamos a seguir explorando y supone que con B puede dispersar no oh si no no que que es eso no manchen porque siempre están no este cangrejo ya se ya se ya se vengan vengan no oh si vivo se voy a salvar no que 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 onda con este matenlo matenlo a ver que se lo carguen los amarillos pueden no te vas a quedar ahí finche culey no que onda con los bugs me meten en problemas cuantos perdí no perdí 5 bueno vamos a continuar bueno pero acá voy a recuperar a ver si puedo juntar amarillos ok bueno no creo que los roquitos son más eficientes para esto ok ahi esta no no bueno llévenlo este mis queridos colores rojos ok yo creo que 12 son suficientes no voy duda que pueda pasar sin ayuda ya se mi querido al pero vamos a desenterrar esta frutita estos son mejores para desenterrar vamos 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 bueno se han tardado mucho en lo que le desentierran vamos a pasar al capitán ok que dice estamos recibiendo una señal muy potente pero no hemos podido cruzar los dos solos si fuéramos tres podríamos hacerlo pero el presidente está de vacaciones en la playa y no podemos localizarlo en cierto modo esto también parece una playa pero no es lo mismo que va a tener orimar ok esa cosa me piensa comer jaja pobre capitán ok ya no tenemos capitán ya te ayudaron ok ya se lo que tengo que hacer aquí hay que pasar a la britannia también hay que pasar a toda la fuerza chambeadora ahorita a ver si le semeamos más porque necesito pasar de aquí ya entendí ya le voy entendiendo un poco más al juego cada vez le entiendo un poco más ok ya se llevaron la fruta bueno vamos a pasarles también amarillos ya sé que no pueden cruzar pero pues no es mi culpa a ver vamos a mandar al capitán con toda la fuerza chambeadora el problema es como voy a regresar a la britannia no voy a encontrar nada muy bien aguantame día si ahí está los necesitaba pero no sé como los voy a pasar ok oh acá hay una caja ok esa cosa necesita 10 pero vamos a echarle 20 ok típicos bugs del juego como se quedó bueno no sé cuál ese cuento ya no tiene ni su gorrito ok pero aquí se puede pasar ¿dónde es esto? ok ahora el problema es como se va a regresar a la britannia ok ellos sí pueden pasar ¿se están comiendo? oh pinches gusanitos bueno vale pues no te preocupes vamos pa' allá vamos 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 ¿dónde se quedaron mi bola de colores? ok que me los puedo llevar a todos arranquen arranca con ellos britannia om tatatata evitando copyright copyright vamos 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 y si youtube me anda marcando con 10 de 3 de edad todos los videos bueno no los he subido todos estos los grabo un día antes de subirlos y ustedes están viendo esto no sé cuándo realmente ok como ven ya he empezado a subir los videos de Pikmin al día entonces ya está revuelta la agenda pero vamos a ver y no ok según esta cosita de Pikmin tengo que ser oh por ahí hay una señal a ver la viene el mapa mapa ok la señal está aquí bueno ustedes no ven nada perdón pero vamos vamos bien vamos a encontrar esa señal vamos a ver que nos depara este gran juego un teléfono y como se ven las cosas no se ven bonitas este escenario es de un jefe así que vamos a mandar a alguien que vaya por más fuerza chambeadora estimado capitán regrésese necesitamos más colores ¿no puede? ¿por qué no puede? a ver no te acabes de acá ir hasta aquí ¿por qué no puede ir hasta allá? oh bueno entonces lo manejaré manual ah bueno ya llegamos al guardia de la señal seguro me va a parecer algo bien malo por ahí no quiero que me maten tantos colores ¿pero qué? capitán jajaja miren como caminó ok estamos bien por aquí paso feliz ok ahí hay larvitas larvitas del mal que ahorita voy a matar y voy a obtener más colores vamos a sacar ok solo puedo sacar 25 mueran 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 larvitas mueran mueran si no ven color ok voy a por ellas aquí estas larvitas ya se quedaron acá ok pero eso sí pueden hablar y ustedes no vengan 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 voy por esa no, no ataques no ataques no ataques ya, ya, ya 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 la batalla finalizó vente ok vengan por este también así que tenemos un poquito más de colores vámonos ok vamos rápido 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 ¿puedo poner que ahora sí que vaya hasta allá? mi estimado capitán no ok todo va manual ay ¿y ustedes qué esperan de Nintendo? hablando de de acá mi querido YouTube con su copyright de Nintendo ¿qué esperan? ¿qué esperan de Nintendo? para los próximos juegos del 2014 quería subir un pequeño análisis sobre la Wii U pero me arrepentí hay que tener un poquito más de información para hacer este tipo de análisis y ver ¿qué onda? ¿qué pasa con la consola? yo espero que se levante que haga grandes cosas Nintendo porque la verdad hoy no ok así que la señal salió de aquí vaya potencia por ahora lo llevaré la Drake seguro Alp consigue dar algún uso ¿y eso es todo? ok no no era todo algo malo va a pasar ¡no! yo yo lo sabía ok tercer jefe hola yo soy Shobit ¡ah! venga 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 no sé cómo voy a matar ¡oh! no venga 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 ¿cómo mato a este cuate? algo malo va a pasar oh oh vengan vengan ok esta cosa me está vomitando ok creo que ya sé ¿qué puedo hacer? entiérrenlos apúrenle apúrenle sí bien vamos 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 no sé qué hacer en realidad ok supongo que le tengo que aventar alguna cosa por allá pero es que no hay que aventar pero las roquitas son las más eficientes para pegar ¡ay no! vengan vengan se me va a acabar el día y no sé qué hacer ¡no! vengan colores vengan colores ¡ay! 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 ¡no, no, no! oh, oh no, no, no arranquen, arranquen ok a parecer tengo que agarrar a ese gusano de espaldas oye no apúrenle apúrenle, apúrenle, apúrenle go, 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 go no 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 evasión no no qué culero no 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 vengan 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 no no rápido rápido eso es también ok yo solo hay 75 ya me mato un montón el capitán es herido no, 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 no hay que ir hacia donde las lance creo que sería algo muy útil ya sí, espérate esto es algo que no me está gustando del Pikmin que se le acaben los días en medio de una batalla como que debería haber algo que que evite esto ¡ay! no no jaja pobre de la britani ya le pegaron vengan todos ustedes alp no hasta al alp se lo van a comer No, estaban enterrados No, 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 no A ver este tú No, 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 vente, ese se entierra Venga, venga No sé qué hacer Esa cuesta de estrellera es muy lento No, 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 no No, 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 no No, 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 no No vengas, no vengas, no vengas Ok, creo que tiene una cosa en la espalda Ok, ya vi Esa es la clave, le tengo que empezar a pegar A lo bestia ¡No! ¡No! Bueno, si yo lo doy un tantito Pero él me mata a todos Venga, venga, ya Se va a acabar el día, vamos a descansar Vamos a descansar esta pelea Ok, evitando el copyright Voy a ir por ese Por ese hijo de la Vamos, vamos, vamos ¿Puedo ir rápido? Sí, el capítulo se me va a quedar muy cortito Entonces vamos a ir rápido por él Ya sé cómo terminar el día en el próximo Entonces Ay, perdón Porque tengo una Sí, ya sé, Britanny ¿Orbe de elegancia? ¿Por qué todos sacan amarillo? ¿Por qué no puede haber un juguito más bonito? Algo así Ok, pero por él Quiero, quiero combatir, quiero combatir Oh, es otro color Sí Les mataron la mitad de los colores Y están felices, ¿no? Jejeje No tenemos raciones Trágate la goma, Britanny Nada más te importa la comida Ok, por él Uy Mis colores bajaron Ay, 69 muertos Ok, sí, sí, sí Pero otra forma de vida enorme Apareció de la nave Y se lo tragó Se ve mucho más potente Así que estoy deseando Encomprar nuestro sistema de comunicación A pesar del peligro que implica Tenemos que conseguirlo Porque tú no te mueres Mi querido Alp Se mueren nuestros queridos Pikmin Guarda los datos Guarda los datos Apúrale Voy a ir por ese Día 12 de la expedición Corre, 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 corre Ok Interesar Ok, creo que esto lo podemos hacer rápido Ya estamos matando al jefe Vamos a tener un día entero para matarlo Vamos a ver si podemos conseguir Arranca retenidos en equipo para acabar antes Ya sé Ya sé Mi querida Pikminología Ay, perdón Ahora se me anda saliendo mucho la tos Bueno, no, no Estos Somos de Somos de la gripe Ok, vamos a llevar Oh, me quedan 5 roquitas Bueno, 11 Vamos a llevar No, no, no De esos no pienso llevar Vamos a aventarle toda la fuerza Ok A aceptar Vamos por la venganza Muchachos ¿Puedo Puedo hacerlo con esto? ¿Ir aquí? Sí Bueno, vamos Eh Bueno, entonces La gripe se me pasa poco a poco Pero vamos a ver cómo continúa Me da rire de cómo los empujan Jeje ¿A dónde vas, Alp? Ah, no, sí, vas bien Ok Eso no sé qué es Es un cartón de leche Algo que no he entendido Igual le explican En los otros juegos de Pikmin Es la historia, ¿no? Yo supongo que Es un planetota Donde viven Personitas Y estos son como insectos Y los Pikmin Son insectos Yo supongo Y por Pero A ver ¿Por qué no tiene ninguna florecita? Todos tienen No Parece que Mi fuerza chambeadora se acabó Ok He llegado a mi destino Sí, mi querido Alp La venganza Pero vengan Aquí, aquí está este Vámonos Corre Corre, corre, corre No me va a gustar que estos cuatro se atrasen un montón ¿Voy a hacer hoyo o no? Ok, va a salir ¿Qué van a estar? Ok, no funcionó Venga, venga, venga Todos, 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 todos No, eso se los va a comer Que culero Ven Roquita, ven Roquita No No No, no los puedo rescatar Mi querido Alp No 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 Hijo de tu madre Ya te causan No Sí, ya sé Alp Ya sé Pero ya casi lo acabamos Ya casi lo acabamos Nada más hay que cargarlo Y listo Hay que seguir a este Hijo del mal Hijo del mal Améntale todo Todos, todos Oh, es que lo estoy dispersando Venga, venga, venga Arranca, arranca, arranca Rápido, rápido, rápido Ok No se queden ahí Venga, venga Vamos por este hijo del mal Sí, voy por ti Ok Esto no está Hijo de No No, no, no Corre, corre, corre Ah Ok Vamos bien, vamos bien Pero eso no se ve bien Ok Vamos, vamos, vamos Ok, ahí no se va a comer a nadie Oh A fuerzas Bueno, ese Se va a quedar solito ahorita Vamos, vamos, vamos Ya casi lo matamos Ya casi lo matamos Ven para acá Vamos por ti Ok No fue buena idea No Deja Déjalo, déjalo Corre No 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 Ya sé Ok Al parecer no soy buen comandante Vengan Es que Pues tampoco me escuchan O sea, como 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 No Ok Vamos bien Vamos bien Oh No Hijos de su madre No Están bien dispersos No Otra vez No Capitán ¿Qué haces ahí? No 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 Otra vez Ah Hijo de su madre Bueno Lleva Tamp is Nett Tiene 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 No Tiene Tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No, no, no! ¡Ay, perdón! ¡Yo también estoy quedando callado! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos a arrancar! ¡Arranca! ¡Ok! ¡Sí se está tragando! ¡Oh! ¡Se lo se está tragando! ¡Ven mi querido Pikmin! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Este! ¡Debía salir! ¡Debía salir! ¡No! 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 ¡Parece! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no me está gustando nada! ¡Es que ven! ¡Los llamo! ¡No hacen nada! ¡O es un bug! ¡Vengan todos! ¡Listo! ¡Es que les vuelven! ¡Arráncalos! ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez! ¡Ah! ¡No puedo! ¡El jefe impasable! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué culé! ¡No se quedó sin fuerza chambeadora! ¿Qué voy a hacer? ¡24! ¡Y te voy a 100! ¡No la frieguen! ¡Es que se dispersan mucho! ¡Vengan! ¡Vengan pa' acá! ¡Ok! ¡Vamos a permanecer juntos! ¡No hay ninguna pirminología que me ayude! ¡Mira! ¡Estos qué! ¡Vamos! ¡Arráncalos! ¡Arráncalos! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Júntense! ¡Júntense! ¡No se dispersen tanto! ¡Van bien! ¡Ok! ¡No le encuentro el punto de... ¡Hijo de Ivana! ¡Otra vez! ¿Por qué se quedan allí? ¡Ok! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente pa' acá! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¿Qué va a salir? ¡Vamos! 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 ¡Espérale! ¡Espérale! ¡Es que ya! ¡Vamonos! ¡Es que ya se lo tomo una vez! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Es un tan de huevones! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Chambeen! ¡No! ¡Brittany! ¡Por favor! No sé qué tengo que hacer Ese pigmin disperso ¡No! Esta batería está imposible Ok, no hay que ir hacia las rocas Ok No, ok, se va a hundir, se va a hundir ¡Vámonos! No veo nada con qué pegarle ¿Y ahora? ¡Go, go, go! Ok, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, ok Vamos bien, vamos bien ¿Qué sigue pegando así? Venga, venga, venga Rápido se los van a echar Rápido se los van a echar ¡Go, go, go! Muy bien, muy bien, vamos bien, vamos bien Nos falta uno ¿Dónde está? Ese color está desaparecido ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¡No! ¡Se va a hundir! Digo, se iba ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Bro! ¡Ay! Se veo que se iba a hundir ¡Esa es trampa! ¡Vengan para acá! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡No! ¡Me redujo mi fuerza! ¡Que se me dora la mitad! ¡Bien, muchachos! ¡Yo sé que ustedes pueden! ¡Yo sé que ustedes pueden! ¿Dónde está? Bueno, creo que no vamos a poder Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Se pueden saludar! ¿Vieron eso? ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Ven aquí, color! ¡Color! ¡No! Ok Ahí les van a pegar ¡Ah! ¡Se dieron a uno! Ok, ok ¡Date prisa! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok Ya, no se tragaron a ninguno Mi querido capitán ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Qué va a hacer? Pégale, pégale, pégale Pero ¡Suban! ¿Cuál es la estrategia? No entiendo cuál es la... ¡Ah! ¡Qué largo! ¡Venga, venga! ¿Venga, venga? ¿Qué es ahí? No entiendo cuál es la estrategia en esto No lo entiendo ¿Qué va a hacer? No, se va a hundir Se va a hundir, se va a hundir ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, que no se los coman! ¡No! 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 Mi grupo quedó reducido a 8 Ok, eso está imposible Pégale, pégale, pégale Yes Ya no tengo mucho fuerza de chambeador ahorita Me redujeron mi grupo un montón ¡No! ¡No! ¿Qué pasa si me quedo sin colores? ¿Pasar algo malo? ¡No! Bueno Guía desperdiciado ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí Ya me quedó muy largo el video Bueno, pues nos vemos hasta el siguiente capítulo Si te ha gustado deja tu like Comenta Suscríbete ¡Oh, oh, oh, oh! Por los pigmin caídos Bueno y nos vemos hasta el siguiente capítulo